¿Qué tal? Mi nombre es Héctor de León y este es un video sobre el concepto de tupla en C Sharp. Una tupla no es propia de la programación, una tupla de hecho es parte de las matemáticas, es una lista finita la cual contiene ciertos elementos. Esto llevado en programación vendría siendo una estructura de datos, la cual podemos agregar una colección de elementos que puedan ser del mismo tipo, de distintos tipos. Así tal cual como especificar lo siguiente, creamos nuestra tupla y le decimos los valores entre paréntesis. Vamos a decirle que el primero tiene que ser un entero, entonces tenemos que ponerle un entero, el segundo va a ser una string y ahí está nuestra tupla, tal cual. Yo quisiera obtener el primer elemento, entonces para eso solamente hacemos con su punto redline y vamos a poner lo siguiente, simplemente tupla y punto item1, en el caso de ir al siguiente elemento que es el string, ponemos item2. De esta manera si pongo yo el cursor aquí me va a decir que es una tupla y vamos al primer, el item1 va a representar el valor entero y el item2 va a representar el valor string. También nosotros podríamos quitar esta party y dejarlo con la palabra bar. Eso también podría funcionar, ahí ya es obviamente cuestión de gustos. Yo puedo crear tuplas enormes, puedo ponerle datos diferentes, por ejemplo puedo poner datos flotantes, puedo poner de repente una fecha. Vamos a poner aquí daytime.now, vamos a poner un campo, a lo mejor un objeto, new, creando un objeto de la clase que he hecho aquí abajo rápidamente y podemos acceder a esos datos igual. Además el problema que vamos a empezar a tener es que si yo hago eso, ¿cuál es el que tengo que poner? 1, 2, 3, 4, 5. Entonces ya comienza a confundirse cuando decimos el item5 es el que es el objeto. Aquí tenemos el name. Esto comienza a complicarse. Entonces para eso tenemos la opción o la cualidad de NC Sharp de poder ponerles nombres también a los elementos para que no nos diga item, sino nos diga algo más. Y lo podemos definir solamente escribiendo aquí entero, dos puntos, vamos a poner aquí cadena, dos puntos, flotante, y de esa manera podemos definir el nombre que deseamos que diga nuestra tupla. Entonces de esta manera ya acceder es más fácil, ya no tendremos que hacerlo de esta manera. También puedes seguir haciéndolo así, pero ya por ejemplo podemos ir directamente al campo. ¿Qué diferencia hay de esto a una clase? De que te ahorras crear la clase. A veces tú vas a necesitar tener el manejo o regresar en un método varios valores y no solamente uno. Entonces a veces recurres a hacer una clase para solamente tener ese molde. La diferencia es que de esta manera nosotros podemos hacer métodos que regresen una tupla y de esa manera nos evitamos hacer una clase solamente de molde. Aquí definiendo un método que regresa una tupla le damos el resultado. Entonces yo eso lo invoco aquí y de esa manera rápidamente yo ya no necesito crear una clase que tenga un valor int y un string o n. Entonces aquí yo ejecutando person, el método estático getSum, y aquí poniendo solamente item1 obtendría este 1 que está aquí. Y en el caso de item2 obtendría obviamente el papas. E igual aquí tú puedes ponerle número, puedes ponerle también nombre a los elementos. Nada más esto no va aquí, va en la parte primera, va en la especificación del tipo de lo que vamos a regresar aquí, string, foot. Y de esta manera ya podemos obtener también una tupla con su nombre especificado. Y así podemos hacer, evitar tener que tener clases para cuando necesitemos regresar dos, tres, cuatro cosas. Ya no necesitamos hacerlo. En C-Sharp puedes utilizar la tupla y de esta manera flexiblemente puedes obtener los valores o varios valores. También puedes hacerlo con la funcionalidad de out, claro. Pero la tupla aquí está para eso. Ahora, el concepto de construcción de valores a una tupla es un concepto que ha ido acarreando mucha fuerza últimamente. Es en sí convertir, a lo mejor una clase podría ser, una clase que tienes algunos métodos, convertirla a valores nativos o a una tupla. Puedes hacerlo de manera muy sencilla. Y para ello tenemos que implementar un método llamado deconstruct. Vamos a darle aquí public. Este va a ser un void. Tenemos que llamarlo deconstruct. Y una tal final. Y tenemos que hacer que reciba parámetros, pero con la palabra reservada out. Y vamos a hacer que nuestra clase, que tiene muchos métodos, x y ciertos valores, a lo mejor tiene más de los que voy a regresar, pero va a deconstruirse. Mira, observar esto. String name out int age. Vamos a tener esos datos de entrada. Vamos a tener estos datos de entrada siendo name y age igual a el name y age que tenemos en nuestra clase. Entonces aquí nada más me falta name y el age de nuestra clase. Y aquí me ha faltado una coma. Aquí mero. Y de esta manera nosotros ya podemos deconstruir una clase. ¿Pero qué es esto? Mira, yo aquí pongo var o pongo simplemente var entre paréntesis, pongo name, una variable llamada name, que está fuera del contexto de abajo. Y ponemos otra variable llamada age, pero vamos a ponerla en español para que nos confundamos. Var nombre edad. Y esto va a ser igual al objeto que estoy creando ahí arriba. Así de esta manera. Tal cual. Mágicamente estos nuevos variables van a tener este valor de esta clase con el concepto de tuplas. Y aquí vamos console.readline. Vamos a obtener el valor de nombre simplemente como una variable, pero se ha deconstruido person haciendo una clase con la misma naturaleza de ser una tupla. Las tuplas son para este uso de flexibilidad con los datos. De esta manera facilísima. Mira, a lo mejor yo aquí podría tener a lo mejor otro valor. Digamos int sum, otra cosa. Y de esta manera yo solamente estaría regresando estos dos valores. No todos. A lo mejor tenemos una clase en la cual tenemos datos privados, pero solamente le queremos que puedas trabajar con la información y no con todos los métodos que tiene. De esta manera haces tu deconstructor, lo implementas, haces acordarte que tiene que llamarse así, porque se llama deconstruct2. Acá marcar error se llama deconstruct, ya no marca error. Y la palabra reservada out, porque si no la tienes, mira lo que va a pasar. Entonces, recordar eso. Y de esta manera vas a deconstruir tu clase en valores separados. Podría darse el caso también de que aquí tengamos, por ejemplo, lo siguiente, que regresa name, regresa age, y también regresa el otro llamado sum. Pero sum no lo necesitamos. Es decir, tenemos sum. Vamos a poner aquí sum al final. Y vamos a poner acá que el sum de la clase. Tenemos esta parte y aquí vamos a agregar un sum. Cualquier cosa. Vamos a agregarle 5. Y aquí nos va a marcar error, pero nosotros solamente necesitamos estos dos valores. Yo no quiero los demás. A lo mejor son 15, a lo mejor son 20. Yo no quiero sus. Entonces simplemente ponemos un guión bajo y de esta manera se ignora. Se ignora ese valor. No lo necesitas, no lo vas a utilizar, no quieres definirlo, pues pon un guión bajo. Y con eso se resuelve. Ahora, esto es nuevo para ti. Decirme en la caja de comentarios. Si no es nuevo, pues decirme en qué lo has utilizado en la caja de comentarios. Si te ha gustado el video, por favor, dejadme un pulgar arriba. Mi nombre es Héctor de León. Adiós. Adiós.